El enemigo ha capturado la cantera. El enemigo ha capturado el cementerio. Amor, únala. Tu nexo está al 50% de salud. Asesinato doble enemigo. El enemigo ha capturado la perforadora. Ha muerto un aliado. El enemigo ha capturado la refinería. ¿Queréis ver un truco? ¡El inventario! El enemigo ha capturado el molino. El enemigo ha capturado la cantera. Asesinato doble enemigo. El nexo del enemigo está al 25% de salud. El enemigo ha capturado la refinería. El enemigo ha capturado la refinería. El enemigo ha capturado el enemigo. 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 Tu equipo ha capturado el molino. En el cementerio. El enemigo ha capturado el molino.